¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Cómo tú me estás confiando en el olvido? Y verán dónde pasamos en el olvido Y acupiarnos en el olvido sea Tu vida encarada Tu vida encarada Y el otro de los dos días están bailando por ahí ¡Vamos! 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 La prevención y la alegría. La prevención es el mejor favor.